Excelente inicio de semana, pero final de febrero. Estamos a 28 de febrero, hoy culmina el mes y tenemos mucha información, larga jornada de este lunes. Hay muchos detalles que compartir a lo largo de hora y media. Vamos a empezar por una balacera que se suscitó en la colonia Nochebuana de la Junta Auxiliar de la Resurrección. El saldo, una persona muerta y dos más heridas. Le tengo todos los detalles. Además, le voy a platicar acerca de un atropellamiento ocurrido en el Boulevard Norte. Resulta que el chofer de una unidad de la Ruta 14A habría arrollado a una madre y a su hija. La señora quedó prácticamente debajo de la unidad. Le tengo la información al respecto. También le voy a hablar de los parquímetros. Este tema que ha sido tan polémico en las últimas semanas, ya van a empezar a operar después de Semana Santa. Le voy a explicar a través de un reportaje cómo es que van a funcionar, cuánto es que van a costar, cuántas horas estará permitido aparcarse en estos cajones, entre muchas cosas más para que usted no pierda esta información y pueda tenerla presente. Porque ya en unas semanas más, si usted no paga este parquímetro, entonces le pueden quitar la placa o hasta llevarse el coche. También vamos a platicar acerca de las preinscripciones. Este día finalizaron las preinscripciones y será el 6 o a partir, mejor dicho, del 6 de junio, que padres y madres de familia podrán revisar a través de una página que le voy a brindar, por supuesto, en nuestro espacio informativo, cuál fue la escuela en la que quedaron inscritos sus hijos. Tenemos mucho que platicar, hay deportes, por supuesto, y la FIFA, pues le puso sanciones a Rusia y no va a ir al Mundial. Tenemos información, por supuesto, al respecto. Le mando un enorme abrazo. Nos saludamos ya en unos instantes.